Buenas tardes Vamos al cafecito ahorita Ahí está el ángel que me acompañó Hola ángel Voltea Hola ¿Qué onda amigas? Ya vamos para la casa Aquí ve el ángel El ángel se iba a llamar Ariel No sé si ya les dije Tu nombre va a ser Ariel Porque en español Hay gente que se llaman Ariel Pero bueno En español hay gente que se llama Ariel Hombres que se llaman Ariel Pero en inglés no hay Hombres que se llaman Ariel Está raro llamarte Ariel En inglés Aquí pues en Estados Unidos Porque es el nombre de la sirenita Aparte Ya vamos a la casa Acabamos de grabar el cafecito la Sandra y yo Ya vamos el ángel y yo a la casa Ahorita que llegue voy a editar el blog de ahora El cafecito Y I am Leonardo Y también el tuyo para lo editar También tenemos uno del ángel de preguntas Si no saben cual es el canal del ángel Le pueden decir a sus hijos que vayan y lo sigan Ángel hace retos Todo en inglés claro Pero hace retos y challenges y preguntas Y tocho morocho Juega Juega videojuegos Fortnite y Black Hubs 3 Y así Así que si lo que voy a hacer También tengo pensado hacer algo Este No les voy a decir hasta que lo haga Para no cedármelo Pero ojalá que Que esté chilo Ok pues amigos pues siguen Sigo manejando Y vayamos a llegar al Starbucks pero ya lo cerraron Y pues mejor a lo mejor llego a la Food for Less Para ya de una vez empezar a comprar sano Me voy a comprar mi pescado, mis verduras, mi pollo Y todo lo que tenga que Que comer para ya empezar con lo de mi dieta Nomás le platico pues No quiere decir que la voy a seguir No quiero dar falsas esperanzas No quiero decir algo que a lo mejor no voy a hacer Porque lo he hecho muchas veces pero Pues es mi meta verdad Es mi plan y es mi idea Comprar lo que voy a ocupar para Para mi intento en esta difícil Como guerra de bajar de peso Porque es bien difícil Es muy difícil Yo pienso que la comida es una adicción también Y tenemos que enseñarnos a comer correctamente A mi ahorita con el sobrepeso que tengo Ya me están doliendo las rodillas Así que déjame agarrar Me están doliendo las rodillas Al punto de que no puedo a veces mover mi pierna Bailar O sea y es cuando te pones a ver No manches tengo 35 años de verdad Ya no estoy todavía en una etapa como para Ya tener malestares de esa manera Así que me tengo que cuidar Porque pues está en mi Está en mi cuidarme Para sentirme bien y mejor de todo Me puede dar diabetes Mis papás Mi mamá tiene presión alta Creo que mi papá tiene diabetes No estoy segura Pero tiene presión alta también Corro el riesgo de tiroides Porque mi mamá lo tuvo Mis días Y pues muchas otras cosas Así que ya me tengo que cuidar Porque pues uno solo se friega Pero bueno A ver cuánto de lo que dije cumplo Saludos amigas Ya llegamos a la Walmart Voy a comprar las pinturas del pelo Ángel necesita un corte de pelo ya también A lo mejor mañana lo llevo para que se lo corten Este Voy a comprar las otras pinturas que me hacen falta Y ocupo un nuevo Un nuevo este porque Tengo bien este grasosa la cara con ese nuevo maquillaje Bueno no nuevo pero con lo que estoy revolviendo Bueno pues déjame agarrar Bueno pues déjame agarrar lo que voy a agarrar Estoy abriendo un Dunkin Donuts Es mi primera vez que lo voy a probar Es este Siempre es de French Vanilla Siempre he agarrado el de Starbucks Pero esta vez voy a probar este A ver que tal A ver Obviamente me gusta mas Starbucks No es mi preferido este Pero esta mas como livianito Sabe mas como a un Slim Fast Slim Fast? Si Ya ya Este wey Es smells y es Sabe como un Slim Fast Mio Es esta bien Es como Estaba un poco de listo Ok amigas esto es la casa Miren lo que le hice a la mesa Lo voy a cortar El Que no se No me convence mucho Pero bueno Y le compre estas Y quiero poner como un Un florero en medio Pero no se Ya son demasiadas flores Pero algo en medio A la mejor fruta No se Luego compro otro es que siempre ocupo de plástico pero en la Walmart tiene muy poquita variedad, porque ya saben se cae toda el lecho y todo, tiene algo de plástico pero mientras este, después compro otro nomás que no quería que se eche a perder la mesa otra vez y todo so este ya después compro uno en línea quiero uno como, no sé, clarito así que le quede así a los que le compré de las sillas algo así, voy a editar el vlog nos vemos ahorita ya me voy a quitar estas trenzas porque se me salen los pelos y no me gusta así ok amigas, me iba a pintar el pelo ahorita otra vez pero mejor mañana porque tengo muchas cosas que editar me voy a poner cómoda, me voy a quitar los aretes y todo ya van a blanquearme mis dientes bueno pues amigas dejen me pongo a editar el vlog antes de que se haga más tarde también tengo que editar el de Leo y el del cafecito ok pues no, acabo de editar el challenge de Leo vayan a verlo amigas como se llama tu challenge de que era de bimbozo se llama de de no, ese no es ese no es mis amigas tengo hambre son las una de la mañana tengo hambre de cuatro amigas y también vamos a hacer pronto un challenge de vegetables vegetables eww como carrot brocoli calabacitas no, no de calabacitas si, a puro de candino puro de candino ¿por qué? porque no te van a sacar todos los dientes no, that's this one silly faces ¿te gusta mi nuevo hair? mami, es de ácido ¿te gusta el color de mi nuevo hair? ajá ¿por qué está ese es que no lo apagaste? ok, alza el ratito nos vemos amigas apagalo we beso no, sabes amigas I need wait for a second wait for a second dice está muy amarillo mi pelo pero no me va a quedar así amigas de hecho apag ¿aú te ves la nueva? ya vente bueno, nos vemos al ratito amigas o mañana buenas noches diles buenas noches a las amigas amigas buenas noches ahorita voy a subir ya de chicos de estos ok diles que suscriban al canal se llama que se suscriban al canal diles si cubre este canal si no te escriban no se puede bajar ya ajá diles que nos dejen su like diles su like y mándenos una picture ok mándenos una picture bye bye mami diferente modos mire un modelo y bueno creí yo que me iba a quedar igual pero a lo mejor se me queda igual si me pongo este gel y lo peino y todo el rollo pero bueno vamos a cenar y todo el rollo no 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 Gracias.